Hola chicos, y hoy como verán estamos en Neuquén Nos estamos esperando para hacer el tour del bus turístico, ahí están las oficinas de turismo Y justo acá al frente tenemos también la opción de dar vueltas en misis, la podés alquilar Creo que acá tenés que ingresar un código, bueno eso después No sé si es para la gente que vive acá en Neuquén porque dice ingresa y número de usuarios Yo calculo que los turistas tienen que también ir a preguntar ahí, le deben dar alguna tarjeta o algún número Y estas son las bicis, la verdad esto es bueno y al parecer hay muchos, o sea muchos lugares disponibles Así que cálculen que hay muchas bicis para salir a pasear, está muy bueno Descubrimos que son bicis eléctricas y acá están los puestos para cargarlos, está muy bueno La verdad que es una buena opción, acá se cargan con paneles solares, la enchufas, espera que se carguen y salís a paseo ¿Cómo le están pasando? ¿Está buenito clima? Sí, menos mal, además es frío, por favor Acá les cuento que vamos a ver algo tan lindo, el de Maya es lindo, es que el de Maya es, tiene un color totalmente diferente A mí me gustaría que ustedes vayan viendo un poco los colores que vamos a ver en nuestro río Porque después les voy a preguntar qué colores vemos y por qué vemos eso Mientras tanto, vamos a ver que hay mucha gente disfrutando de este día tan lindo que nos tocó Esos últimos días ya estamos de regalo con estos días, en realidad, porque hace unos días estaba bastante fresco Pero bueno, este fin de semana fue muy particular y cambió el clima Y eso hace que nosotros podamos estar paseando tranquilamente por aquí Yo les contaba que este lugar es apto para bañarse, tenemos cuatro bañeros habilitados por el plan de Maya Y es que vamos clasificando que es un bañero que es lo que somos de Neuquén en Gatica al Fondo Ese Gatica al Fondo cambió su nombre hace algunos años atrás y se comienza a llamar Sandra Canana Deportista muy importante de Neuquén, primera profesora de educación física que empieza a incentivar a todos los pobres a realizar actividades principalmente deportivas Y también fue la primera a buscar guardavidas de Neuquén Fallece en una de sus actividades que tenía que ver con el ciclismo Y en ese momento es cuando se decide darle el honor de colocarle este lugar, este baldeario con su nombre Primero que encontramos en este lugar, que también en eso es que nos da ese, digamos, ese pensamiento de que el agua está baja en este lugar Tiene que ver con la línea de piedras, esa línea se llama escoller Cuando el agua está a un nivel alto, esa línea no existe, se ven como si fueran rápidas en la zona Es más, hace un par de días, fue necesario largar más agua desde el Chocor para generar más energía cuando estaba en la época de los Cortes de Luz Entonces ahí se veía toda esta zona común rápida Y que vamos a encontrar en este lugar? Cuatro clubas privadas, Santa Fecino, Italiano, Ceprol y Vila Continúa el brazo del río y dentro de un ratito lo vamos a hablar nuevamente una vez que salgamos del aire Acá ingresamos, aquí es esta idea original del paseo contero que les contaba anteriormente Música Acá vamos a encontrar las letras corpores, letras que nos indican el río Limay doblado y el río Nauquén del otro Limay es el que recorremos por la parte sur de la ciudad El Nauquén viene desde el norte y termina uniéndose con el Limay unos kilómetros más adelante Más o menos unos 3 kilómetros Este es el famoso minibus turístico de la ciudad de Neuquén Es una propuesta gratuita para que tanto vecinos como visitantes puedan conocer y disfrutar del río Limay y su entorno Pero más adelante hicimos también el circuito con el bus turístico Es un paseo que consiste en recorrer parte de la ciudad en un bus descapotable permitiendo tener otra mirada de la ciudad Música En septiembre de 2004 la ciudad de Neuquén cumplió 100 años y fue allí cuando se inauguró el edificio Construido para funcionar como museo de arte y cuyo diseño le pertenece al arquitecto Mario Roberto Álvarez Música Bueno ya terminamos el recorrido acá en el museo la verdad que es muy bonito Es bastante grande Lo agradable de venir al museo de Bellas Artes es entrar y vivir gratuita Y depende de cuando ustedes vengan digamos hay exposición Está bueno para darse una vueltita está justo acá en el parque de Neuquén Para los que no saben estamos con compañía ¡Hola gente! ¡Suscríbanse, recuerden! Vamos a ir a buscar algo para comer ahora Música Música Bueno venimos andando y empezó a hacer un ruido el auto Pero creemos que es la batería que vas a hacer ahí Me gustó el bornecito, sería desajustado con la ruta cuando veníamos Sí Y tenía muchas cosas así que... Porque apagamos el auto, estacionamos acá, no arrancó más Y... Y... Bueno... Aflojo... Eh digo... Estaba aflojo el borne así que... Nos gustó Yo le... Le... Arranqué el auto y encendió así que... Claramente era ese el problema Ahora vamos a ver que no hagamos el ruido ese que hacía antes Y... Y... Desde ahí hemos viajado Música En... En auto y... Y cargar acá porque... Más barata que en otras provincias No... 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 Y ahora nos vinimos a Parque Norte Estamos en el balcón del valle La verdad que es muy bonito Es un mirador al que pueden acceder súper fácil Nosotros dejamos estacionado el auto ahí Y bajamos Esta es como la parte más alta Y después tienen por ahí como una ladera Que va hacia abajo Que también está muy bueno Me parece que vienen no solo caminando Sino también en bici Porque está bueno me parece Pero también recorrerlo en bici Vemos que hay mucha gente que sale a caminar A hacer ejercicio bien tempranito No es nuestro caso Nosotros vinimos a grabar las vistas Pero también es algo que pueden venir y hacer Y quedarse acá tomando unos mates Admirando la vista La verdad que está muy lindo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y acá al parque lo cuidan bastante Porque por ejemplo vimos esto Que está muy bueno Y no había visto nunca Ahora no hay Pero ahí está bueno Porque vos podés sacar la bolsita Para los desechos de tu perrito Y las tiras ahí La verdad que está muy bueno Y como hemos visto hasta ahora Está todo impecable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como siempre, no podía faltar un cafecito. Bueno, ahora estamos en el espacio Patagonia Shopping Center, la verdad es que es muy bonito, tiene unas vistas hermosas como ya pudieron apreciarlo, es como si fuera una vista panorámica porque mientras va dando vuelta alrededor del shopping vas viendo todas las partes de la ciudad, la verdad es que es muy bonito, nosotros acá vinimos a tomarnos un cafecito pero ahora nos vamos a ir al otro shopping que pasamos recién, ahí vamos a ir a comer y de paso vamos a chusnirlo, pero por ahora nos está encantando. Lo que tiene bien el shopping es chiquitito, porque vivimos poquitos locares, pero el patio de comida es enorme, o sea, me parece que venir a tomar un café con nosotros, a almorzar o cenar es la mejor opción, porque bueno, tienes la vista a toda la ciudad acá, y bueno, tenemos un jardín, me parece que si vienen a la ciudad de Neuquén, lo último es venir a merendar, desalunar, almorzar o cenar con el shopping. Bueno, Uwe estaba buscando para comprarse zapatillos que al final va a usar unas que ya tenía, pero vinimos a ver acá en un shopping que suele ser caro, que suele ser caro y la verdad que hay precios muy buenos, y son de marca aparte, porque por ejemplo estos acá son monta y salen 37 mil, que nosotros habíamos visto en Córdoba y estaban arriba de los 90 mil, y es bastante caro. Obviamente, bueno, depende de qué modelo es, pero sí, es más barato que se ve por dos, por lo menos. Por ejemplo, estos de acá, el 19, y la verdad que se las ve bastante caro. Música Bueno, ahora salimos a recorrer el centro de Neuquén, o una parte céntrica, y es muy raro porque acá los casos son como diagonales, como pueden ver acá detrás nuestro. Está bueno porque es todo verde, y no solo, o sea, nos comentan la batalla turística que hicimos con el autobús por la costanera, nos decía que no llueve, o sea, acá lo que puede llover, digamos, en una ciudad como Buenos Aires, o bueno, en Córdoba también llueve poco, pero sobre todo Buenos Aires, lo que llueve allá en un mes, acá llueven todo el año, o sea, es muy poco la cantidad de agua, pero está todo verde, nosotros vemos las plazas, a los espacios, digamos, de avenida, está todo verde, y es porque lo mantienen, digamos, con navegadores, a todo eso, y eso está bueno. Y le da como un toque de vida también en la ciudad, nosotros acá en el centro. Y bueno, acá tenemos un mural de Messi. Sí, acá y acá atrás hay otro, este de acá, que no se nota mucho, pero es Messi con fuego en los ojos. Y como les decía, acá las calles son así como diagonales, como pueden ver ahí, la verdad que es muy lindo para salir a recorrerlo. Y bueno, hoy estamos a día de domingo, por eso no hay tanto movimiento, que creo que está bueno también eso, porque como que lo podemos ver más tranquilo, la verdad muy lindo. Bueno, ya estamos en el Shopping Alto Comawich, la verdad que es muy bonito también, así que interesante para que vengan a conocerlo. Acá vamos a buscar algo para comer, creo que es un local de pastas, así que bueno, vamos a aprovechar para comer algo de eso y seguir recorriendo. No, 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 no. Así que pasamos arriba del... Estamos con el cuarteto puente. Sí, el coletito turcito, y vamos a salir a recorrer la ciudad de Neuquén. Y hoy en día nos podíamos poner todos los mates, y ya trajimos el mate para ir tomando mientras damos el... Sí, porque ayer vimos gente que iba tomando mate en el otro, y bueno, ahora caeríamos nosotros. El bus turístico recorre la ciudad ofreciendo paseos por sitios históricos y emblemáticos, con guías profesionales quienes hablan de sus orígenes y de cómo han influido y lo siguen haciendo en el desarrollo de la ciudad de Neuquén. Todos los espacios son grandes. Son gratuitos y organizados por la Secretaría de Turismo Municipal, y como la demanda es alta, tienen que llegarse a las oficinas con tiempo para encontrar lugar. Es un hermoso recorrido que aunque nosotros lo habíamos hecho caminando, fue muy bonito poder ver la ciudad desde otra perspectiva. ¡Gracias! 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 Unos días a la ciudad de Neuquén no se lo pierden hacer, o bueno, si vienen un día, lo pueden hacer a las 10 de la mañana y a las 18 horas, tienen las dos expulsiones. Hay que venir una hora antes, pero nosotros recomendamos por ahí venir una hora y media porque se llena, o sea, hay mucha gente. Entonces, te dan como por orden de llegada, así que bueno, tienen que ir tempranito, pero está muy bueno, así que súper recomendado. Sí, algo que bueno, nos gustó muchísimo la ciudad de Neuquén, creo que es una ciudad hermosa en todo sentido, tiene, no sé, enviradores, tiene parques muy lindos, todo verde. Bueno, ahí pueden ver que hay varias actividades para hacer, nosotros hicimos este de acá y este de acá que hicimos ayer, pero como pueden ver tienen varias opciones, así que tienen que entrar a la página que voy a dejar abajo en la descripción para que puedan hacer cualquiera de los recorridos que más les gusten. Y algo que no les mencionamos es que para llegar a la oficina de turismo tienen que ubicarse en el parque central, ahí lo ponen en Google Maps y van a llegar directamente acá, que es esta casillita, donde se van a poder informar un poco más y van a contar sobre los diferentes paseos que pueden hacer. Bueno, y hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así no olviden darle me gusta y suscribirse para seguir viendo más de esta aventura que estamos teniendo en el sur del país. Nos vemos en el próximo video. Adiós.